Buenas noches amigos, bienvenidos a 24 horas, se vienen momentos importantes, por un lado el nuevo código penal que trae nuevas y más penas y por otro la intención del gobierno de transferir los fondos previsionales a Libes, esto trae muchas reacciones. Hola Diana ¿Qué tal Milton amigos? Muy buenas noches, justamente vamos a empezar hoy con el tema de los fondos de esta sandía, hay novedades generadas hace pocos minutos al respecto Si los representantes de 31 fondos previsionales reunidos en Quito proponen que de forma voluntaria los afiliados decidan si mantener o no sus recursos en los fondos de cesantía o pasarlos a Libes Además piden que el presidente Correa los reciba este 18 de agosto Con firmeza dicen que van a defender sus fondos previsionales, pero sobre todo a su capacidad de tomar decisiones Representantes de 31 fondos se reunieron este miércoles en Quito, acordaron que la libertad debe prevalecer para escoger si en el fondo de cesantía o en el banco del IES deben permanecer estos dineros De libertad de escoger quien le administra su dinero, que escoja quien le administra su dinero, pero eso es lo razonable Además este representante del fondo de cesantía del banco de fomento insiste en su preocupación sobre el futuro de alrededor de mil millones de dólares que manejan 54 fondos previsionales incluidos en el proyecto de ley que tramita la asamblea Tienen un temor respecto a sus ahorros privados que quieren ser manejados hoy por manos públicas El titular del IES ya se adelantó a hablar de los beneficios que existiría si estos fondos pasan a ser administrados por el BIES Tenemos un rendimiento promedio y ponderado superior a cualquier otro fondo individual Está en el banco más sólido del país al momento Beneficios adicionales es crédito hipotecario y crédito pirografario Sin embargo el presidente de los fondos de cesantía asegura que la gran parte de miembros de los previsionales son afiliados al IES y por ende también pueden acceder a sus servicios Y como afiliados tenemos derecho al préstamo hipotecario, al préstamo quirografario, a la prestación de salud, no nos están ofreciendo nada por nuestro dinero Este 18 de agosto los afiliados a los fondos previsionales marcharán hasta Carondelet y piden ser recibidos por el presidente Correa Queremos dialogar con el presidente porque hay muchas cosas que el presidente no conoce En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas El alcalde de Guayaquil defendió la existencia del fondo de cesantía del magisterio y rechazó el posible traslado de sus recursos al BIES Mientras que decenas de afiliados que llegan a la oficina de la entidad en Guayaquil dicen que no retirarán sus dineros Son las oficinas del fondo de cesantía del magisterio durante esta mañana Ya habían afiliados y seguían llegando más Estoy preocupada también por mis ahorros y en eso ando, estoy preguntando cómo tengo que hacer A pesar de la incertidumbre aseguran que no van a retirar sus ahorros, por lo menos por ahora Vamos a dejar nuestro dinero como respaldo Pero si finalmente se concreta el traslado de los recursos al BIES, la decisión será otra Mi dinero no va al BIES, yo ya estoy, posiblemente yo esta semana voy a retirar mi dinero Quiero tenerlo en mi casa para que sea debajo del colchón Este hombre nos dice en cambio que quiere escuchar qué le ofrece el BIES por su dinero ¿Es conveniente o no es conveniente? A esta maestra ya jubilada la encontramos pagando otra letra de su casa La consiguió en la urbanización del magisterio, gracias a sus aportaciones ¿Me pasarán al hipotecario del BIES? Me imagino, pero yo no creo que se lleven el dinero Jardines del Río es el otro complejo urbanístico que el sábado entregará a este fondo de cesantía Este proyecto como pasivo de la entidad también irá al BIES, al igual que la hidroeléctrica Sabanilla Tendrá que solucionarme el gobierno de este problema o el BIES, porque yo no quiero tener cuenta pendiente con el BIES Si el gobierno me dice, le devuelven mi plata, yo sí El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, esta mañana dio su apoyo a los maestros Ese dinero es jurídicamente de los maestros, nadie debe tocarlo ni inmiscuirse en su manejo Si la asamblea aprueba la reforma a la ley de seguridad social 430 millones de dólares de este fondo de cesantía y 500 millones de otros 53 fondos Serán administrados por el banco del IES Dayana Monroy, 24 horas El Código Penal Integral incluye nuevos delitos, entre ellos los llamados pánico financiero y pánico económico Veamos de qué se tratan Por ejemplo, con el debate que hubo del Código Orgánico Monetario Financiero ¿Qué es lo que se ha buscado? Obviamente informar, tratar de ver las incongruencias Hay mucha gente que a partir de esto ha querido retirar su dinero del banco Si es que esto estuviera en vigencia y alguien va a fiscalía y pone una denuncia Podría ser que se configure el delito Esa es la preocupación de los abogados que con comentarios y opiniones Solo por la posibilidad de que se ponga en peligro la estabilidad del sistema financiero Se configure este delito, que según el artículo 322 Tipificado como pánico financiero, una persona pueda ir a prisión de 5 a 7 años Delitos de peligro, no de resultados Porque simplemente se está pensando que se podría generar una consecuencia y no el resultado Igual cosa ocurre con el delito tipificado como pánico económico En el artículo 307 del nuevo código penal Contra la persona que difunda noticias falsas que causen daño a la economía nacional Para alterar los precios de bienes y servicios Con el fin de beneficiar a un sector, mercado o producto específico Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años Aun cuando sean angustiantes Aun cuando sean angustiantes Yo si quiera saber si es que mi dinero está seguro o no Y no que alguien no me diga eso por temor a que pueda producirse el famoso corrido de fondos El artículo 179 del nuevo código tipifica como nuevo delito la revelación de un secreto Y sanciona con 6 meses a un año de prisión A la persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio Empleo, profesión o arte De un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele El código en su gran mayoría no lo hace de una manera clara No lo hace de una manera uniforme Es decir, unívoca, que admita una sola interpretación Estos temas según los abogados advierten confusión o falta de precisión Y a partir del domingo estarán vigentes Habrá que ver como determinan en la práctica los jueces estos delitos En Quito, Freddy Paredes, 24 horas Los médicos temen por la interpretación que a los funcionarios judiciales den a la norma Que sanciona la mala práctica profesional dentro del código penal El gremio pide establecer un techo para las indemnizaciones a las que deberán responder por juicios reparatorios El 10 de agosto entrará en vigencia el nuevo código integral penal Y los médicos, aunque ya entienden un poco mejor la norma Que puedan ser sancionados hasta con 5 años de prisión les sigue preocupando Especialmente a los cirujanos En el COIP aparece el término deber indebido de cuidado Pero que tan fácil es determinar en una sala de quirófano durante una intervención quirúrgica ¿Quién faltó a ese deber? El penalista Jorge Zavala pone un ejemplo Un cirujano le pide a la enfermera los instrumentales, entre esos es el bisturí Opera, le llaman a las dos horas y le dicen que el paciente se muere Producto de una infección agresiva Él no puso el riesgo prohibido Quien puso el riesgo prohibido fue la enfermera encargada de esterilizar el bisturí y no lo hizo Dentro del proceso judicial el fiscal debe poder comprobar esto ¿Hay suficientes formas para hacerlo? ¿Hay suficientes peritos médicos? Esto es lo que se preguntan los galenos Eso es lo que hay que estar preparados Los fiscales primero que son los que imputan y piden los autos de prisión preventiva y luego los jueces En el código también se excluye de responsabilidad al especialista si el paciente muere Porque ha omitido algún tipo de información Por ejemplo, el ser alérgico a alguna medicina Nuevamente la pregunta ¿Existe la debida preparación para conocer si se cumplió o no con el protocolo médico? Según el consejo de la judicatura en el país hay 321 peritos especializados Pero el delito sancionado con cárcel no es lo único que les preocupa Los pisos y techos de las indemnizaciones estén dentro del código de salud Puede expandar por un millón Y es que los médicos para protegerse contratarán seguros Que no únicamente cubran las indemnizaciones Sino también los gastos judiciales Diana Monroy, 24 horas Bueno y ante esto los médicos buscan alternativas de seguros de responsabilidad civil Este tipo de aseguramiento no ha tenido mayor desarrollo en el país para el sector médico Los médicos protestaron durante varias jornadas Contra el artículo 146 del código orgánico integral penal Que este domingo entrará en vigencia Y con la tipificación de la mala práctica profesional Ahora ellos por la naturaleza de su trabajo buscan asegurarse Esto no quiere decir que nosotros nos estamos escudando en pólizas de seguros Lo que nosotros estamos es facilitando un proceso Mientras por su parte el presidente del Colegio de Médicos del Guayas Dice que ya estarían próximos a decidirse entre dos empresas españolas Una de estas, Uniteco Porque son las únicas en el mercado que nos brindan la protección en el ámbito penal y civil Según Vera, en cuanto a las primas y pagos que les correspondría Se basan en la experiencia internacional En el ámbito clínico ellos tienen que pagar una prima más o menos de 100 dólares Y en el ámbito quirúrgico las primas oscilan entre 150 y 200 dólares al mes Desconocemos de este tipo de negociaciones Pero la ley manda que los seguros que se contraten en el país Deben ser obviamente con compañías que estén autorizadas para operar en nuestro territorio Y afirma que en nuestro país los seguros por responsabilidad civil No han tenido aún mayor desarrollo Pero tienen la solvencia para ofertarlo Que la mayor cantidad de médicos accedan a una contratación de esa naturaleza Para cubrir eventualidades que puedan ser por demandas con responsabilidad o sin responsabilidad Respecto a los costos de las primas y los montos Rodríguez explica que esto depende de varios factores Un médico con 20 años de experiencia Tiene una tasa diferente que aquel médico que recién sale de la universidad La suma asegurada No es lo mismo tener una reclamación de 50 mil dólares como máximo de tope en la póliza Que tener de 500 mil dólares Mientras se define, la Federación Médica plantea otras medidas Dic bufet de abogados para ver que exista una posición de respaldo hacia los compañeros En Quito, Maregracia, costa 24 horas Autoridades del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Responsabilizaron a los municipios y a los registros de la propiedad de Quito y Guayaquil Del retraso en la entrega de créditos hipotecarios El registro de la propiedad del puerto principal rechaza esta versión A 86 días bajó el tiempo de entrega de un crédito hipotecario en el BIES Para los usuarios no es suficiente y para las autoridades del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social La responsabilidad recae también en los municipios y en los registros de propiedad de Quito y Guayaquil Entonces hacer el llamado tanto al alcalde de Quito como al alcalde de Guayaquil A los registradores de la propiedad En la capital un contribuyente debía esperar hasta 104 días para obtener el financiamiento Y en Guayaquil el promedio era de 107 días Según la gerente de la sucursal mayor del BIES en Guayaquil En el caso del registro de la propiedad de esta ciudad Se toman el doble del tiempo que les da la ley en entregar las inscripciones del terreno Hemos llegado hasta casi final El registrador de la propiedad asegura que esto no es cierto Le han mal informado Se demora máximo 8 días entregando ya inscrita la escritura Y al mismo tiempo está en el proceso de catastrarse El trámite catastral del que habla le corresponde al municipio El registro de Guayaquil tiene conexión con el municipio de Guayaquil El usuario en el momento que está ya inscrita no tiene que ir al municipio 5 días se espera que llegue el testimonio catastrado Pero ya la inscripción ya está previamente hecha Durante este mes se realizaron 413 inscripciones de escrituras en este registro Casi el 80% de este tipo de trámite que se hace en esta entidad proviene del BIES Dayana Monroy, 24 horas El presidente Rafael Correa asistirá este jueves a la posesión de su homólogo colombiano Juan Manuel Santos El primer mandatario partirá desde el aeropuerto Mariscal Sucre en horas de la mañana Con destino a Bogotá para participar a media tarde en la investidura de Santos Que inicia su segundo periodo Ecuador será una de las 74 delegaciones presentes en la ceremonia Para finalizar el día El presidente de la república ofrecerá una entrevista para el canal Capital Seguimos con las noticias El sector palmicultor está preocupado La enfermedad conocida como la pudrición de cogollo Ha destruido ya alrededor de 20 mil hectáreas de palma aceitera solo en Esmeraldas Los afectados le piden al gobierno que ofrezcan créditos para solucionar este problema Ni para la atención de nuestra familia, de nuestros hijos Estamos en la cochina calle Estas palabras se escuchan en cada uno de los palmicultores de las zonas de San Lorenzo y Diche En la provincia de Esmeraldas Ellos dicen que sus terrenos ya no sirven Porque ya no producen Lamentablemente es que se acabó la palma, todo se acabó El señor Moisés Arroyo cuenta que la pudrición del cogollo llegó hace 7 años a su finca Ubicada en San Lorenzo 20 hectáreas están afectadas por esta infección que no tiene cura Para salvar a sus palmas hizo un préstamo al banco Pero resultó más endeudado El problema de San Lorenzo es declarar una emergencia Por eso hay tantos crímenes, porque no hay fuente de trabajo Esta no es la primera vez que Ecuador atraviesa esta emergencia En los años 80 en el oriente ecuatoriano La PC, como la llaman, barrió con todos los cultivos de palma aceitera La solución en ese entonces fue cortar de raíz el problema y empezar de nuevo Se acabó con retroexcavadoras y la retroexcavadora nos cobra 40 dólares la hora Entonces sí, sí representa, es bastante Marco Palma recogía 40 toneladas al mes Ahora solo obtiene 4 toneladas Dice que en 3 meses su tierra ya no tendrá que producir No sé qué hora que vaya a hacer porque sin plata no podemos hacer nada ya No sabemos para qué nos queda el terreno Al sector de Viche, en Quinindé, la pudrición del cogollo está llegando Las hojas de la palma están grises y caídas El panorama es igual al de San Lorenzo Aquí en Esmeraldas alrededor de 20 mil hectáreas de palma africana Se han visto afectadas por la pudrición del cogollo Esta situación ha creado un drama social Pues miles de personas han perdido el sustento de sus familias Y ahora buscan otras alternativas para vivir Como el caso de este señor Que perdió sus 5 hectáreas de palma Vendió su terreno y ahora Ayuda a su hermano a vender jugo de caña Para mantener a su familia Hay que rebuscársela como pueda La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera Trabaja contra esta enfermedad desde hace algún tiempo Mediante campañas y estrategias La asistencia del gobierno es clave en estos momentos Esperamos que en los próximos días Ya se hagan efectivos Las líneas de crédito necesarias para atender al palmicultor Que tiene la necesidad de resembrar Las zonas afectadas por esta enfermedad Mientras tanto los medianos palmicultores en Biche Ya pensaron en una solución Que son las semillas híbridas Las cuales son tolerantes a la pudrición del cogollo Que esto funcione, que esto produzca como tiene que ser Tiene algunos atenuantes, algunas cosas, unos plus Como son la polinización asistida Que hay que asistir para que haya producción Esta tolerancia dura, es duradera Ahora, si ustedes me preguntan ¿Cuánto va a durar esa tolerancia? No sabemos Para un panorama desolador como este Es casi imposible creer que Ecuador Es el primer país en Latinoamérica En exportar el aceite de palma Esta actividad permite la entrada De al menos 300 millones de dólares al país Está en todos los hogares Está en el 50% de los productos Que uno encuentra en un supermercado Este 11 de agosto Los palmicultores tendrán una reunión Con los representantes del Ministerio de Agricultura Este encuentro se da luego de varios intentos Por parte de los cultivadores de palma Ahí esperan tener una solución Para salvar su trabajo En Esmeraldas, con cámaras de Freddy Tua Panta Y Marco Pazpuel Andrea Samaniego 24 horas Desde las 6 de la tarde de este miércoles Se habilitó el tránsito por la vía checa El Quinche de la Panamericana E35 El tramo que se encontraba cerrado Desde el jueves pasado Por un deslizamiento de tierra Así que varios obreros trabajaron Para atender la emergencia durante 24 horas La ministra anunció la habilitación De la vía a través de su cuenta de Twitter Este jueves 7 de agosto Se incorporan 10 mil nuevos docentes Al Magisterio Fiscal Los profesores Obtuvieron su nombramiento A través de un concurso De méritos y oposición Dentro del programa Quiero ser maestro Del Ministerio de Educación La incorporación De los nuevos docentes Se llevará a cabo En tres eventos En las ciudades de Milagro Guayaquil y Puerto Viejo Entre tanto La cartera de Estado Impulsa la segunda y tercera edición Del programa para sumar más profesionales Al sistema educativo del país En Quito concluyó La séptima cumbre De la Comunidad de Policías De América Ameripol Entre los acuerdos Se planteó la creación De un sistema electrónico Para intercambio de información Entre los 30 cuerpos policiales Que la integran Además eligió A la policía ecuatoriana Para que encabece La Secretaría Ejecutiva Del organismo A partir de 2015 Mientras que Argentina Se retiró De Ameripol Porque sus integrantes No aceptaron Incluir como miembro De la Comunidad de Policías Al Ministerio de Seguridad De ese país Vamos a hacer Todo lo posible Para que Argentina Revea Esa posición Yo creo que es cuestión Solamente De un diálogo Aclarando algún aspecto De tema legal De Ameripol Ante un estatuto Y por supuesto De la organización policial Que tiene Argentina Pues aclararemos de esto Y los cuatro cuerpos Que tienen como policía Ellos Pues veremos Quien es el representante Ante Ameripol Nuevo episodio La ubicación Donde se construirá El nuevo puerto De aguas profundas Vuelve a enfrentar Al presidente de la república Y al alcalde de Guayaquil Insistir En dirigir a Deo La actividad portuaria De una ciudad Aquí no tiene nada Que ver el control El control lo tiene él Que eso que él no sabe Que tiene el control De los puertos Nuevo entredicho Entre el presidente Correa Y el alcalde de Guayaquil Aunque el capítulo Suena repetido La construcción Del nuevo puerto De aguas profundas Que según Ebot Se ha visto Obstruida Por el régimen Yo pregunto Si hay un puerto Que es el de aguas profundas De Pozorja Que se estaba haciendo ¿Cómo es que le quitaron El permiso? Para Correa Todo se trata De un capricho De querer ubicar Al nuevo puerto Donde le favorece Al municipio porteño ¿Cuál es la respuesta Obvia? Que hay que ser Un puerto de aguas profundas A la entrada De Guayaquil Ah, pero si no es Pozorja Que es Cantón Guayaquil Si no más es Asito Chanduy Que es Cantón Playa General Villamil Se le escapa pues Del poder al municipio Yo no quiero creer Que el señor presidente De la república Mienta Debe ser que ha estudiado Geografía En los libros de Petete Porque Chanduy No es General Villamil Playa Guayas Chanduy es Santelena Otra provincia Y Guayaquil Reclama La complementaridad De sus puertos Pero para el presidente La ubicación Es lo de menos Si el nuevo puerto De aguas profundas Se levanta en Chanduy O en Pozorja A la mayoría De la colectividad guayaquileña Yo le pregunto A los guayaquileños ¿Cuántos de ustedes Están relacionados Directamente con el puerto? ¿En qué les afecta Que el puerto Esté en Puerto Nuevo? Y suponiendo Que se acabe el puerto En Puerto Nuevo Que no es verdad Que pase a Pozorja A Chanduy ¿En qué les afecta En su vida cotidiana? En nada ¿Por qué entonces Tanto escándalo? Una frase cínica ¿Qué relación Tenemos los guayaquileños Con el puerto? Toda la del mundo Pues Usted se lleva Esa producción Encareciendo el componente Por un lado O tratando de dirigir La producción A otro sector Eso afecta El empleo Eso afecta Los salarios Eso afecta El crecimiento económico Eso afecta La demanda La compra La venta La capacidad De pago De los guayaquileños Jorge Rodríguez 24 horas El ex asambleísta De sociedad patriótica Fernando B Fue trasladado A la nueva cárcel De Guayaquil Las autoridades Decidieron su traspaso Y el de otros Cinco reos más Del reclusorio De Cotopaxi Al del puerto principal Por supuestas amenazas Que habrían hecho Los internos De huelgas masivas Se conoció Que Paul B Acosado del delito De asesinato Al alcalde electo De Muisnes Se mantiene En la cárcel De Cotopaxi Pero lo importante De esto De este traslado De lo que nosotros Queremos informar Es que esta es una De las medidas De seguridad Que se está tomando En los centros De rehabilitación social Ya con la vigencia Con la entrada En vigencia Del código integral penal Y que establece Esta como una De los mecanismos De seguridad Que debemos implementar El Tribunal Único De Garantías Penales De Manaví Declaró culpables A cuatro de los cinco Acusados por el asesinato Del exfiscal De Jipijapa Ramón Lor Así lo dio a conocer El fiscal a cargo De la investigación Enrique García En los próximos días Se conocerán Los daños de pena Que deberán cumplir Por el crimen de Lor Ocurrido en junio De 2013 En Jipijapa